¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué responsabilidad! Me ponéis siempre, Laura. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con todas y con todos vosotros. Un día fantástico, ¿no? Espiritualidad. El despertar de la espiritualidad. Que no nos cansamos de escucharlo porque esto está ahora ya en el boca a boca y en el día a día de todos nosotros. ¿Qué es la espiritualidad? Podríamos entenderla de muchas maneras. Si nos remontamos a la época antigua de la fe, de las religiones, espiritual era todo aquello que te conectaba contigo mismo. El orar, el rezar, todo esto formaba parte de una meditación y de la cultura. Pero nos hemos dado cuenta con el paso de los siglos, con el paso del tiempo, de que aparte de toda esta fe que podamos tener alguna deidad, algún dios, también tenemos que tener una fe que para mí es la más importante de todo. Es la fe en ti mismo, en ti misma. Es la fe en lo que tú quieres hacer, en hacia dónde te diriges, observando mucho. Llevamos una vida tan loca, tan caótica. Está muy bien, hemos evolucionado mucho como especie. La ciencia nos ha dado grandes avances, como ahora, ¿no? Estamos en la época de las tecnologías, de la inteligencia artificial, estamos en la época también de las estafas, ¿no? Por internet, que la inteligencia va a ayudar mucho también a todas estas cosas, pero es un proceso de evolución que tenemos como especie, como ser humano. Acordaros que hemos tenido otras evoluciones. Acordaros al principio de los teléfonos móviles. ¿Quién le iba a decir al abuelo o a la abuela de hoy en día que tú podías estar aquí y hablar con alguien, incluso verle que estuviera en otra parte del mundo? Entra dentro de todo el proceso de evolución de la raza humana toda esta parte tecnológica que nos ayuda, obviamente, mucho. Si no fuera gracias a todos estos avances, yo no podría estar ahora mismo contigo. Yo no podría darte esta charla. Yo no podría contarte estas locuras mías que te van a ayudar a entrar dentro de ti, que te van a ayudar a sacar esa parte hermosa. Y como te decía, no solamente está muy bien que tengamos una fe. Es fantástico. Porque la fe también nos va a dar unos valores en esta sociedad, sino que la gran fe eres tú. Es empezar a darte cuenta de la grandeza que tienes y que la ignoramos porque nos hemos olvidado de quiénes somos. Te has olvidado de quién eres y vienes a esta vida, de vidas anteriores. Vienes cargado y cargada con viejos esquemas, viejos patrones, situaciones de programas que hemos creado en vidas anteriores y que ahora no nos sirven. Ahora lo que hacen es paralizarnos. También estamos en este momento de la gran revolución de la primera y segunda dimensión de la energía, que son dimensiones muy bajas, que han estado viviendo, cohabitando con la especie humana durante millones de años. Esta primera y segunda dimensión. Acordaros que nosotros la Tierra se encuentra en la tercera dimensión y estamos haciendo todo un cambio de conciencia hacia la quinta dimensión. Nos saltamos la cuarta porque los que me conozcáis sabréis que la cuarta es el pasillo dimensional de las almas, que en mi canal Luz Arno Aquach espiritual de YouTube os he hablado, incluso aquí también en Mindalia, os he hablado de este tema de la cuarta dimensión. Entonces la primera y segunda dimensión están luchando muchísimo por salir, que es el miedo, la angustia, la parálisis. Hay mucha gente ahora con parálisis del sueño, esa sensación de que te quieres mover, quieres despertarte y no te despiertas. Hay personas que están experimentando ahora como esos programas que inconscientemente venimos con ellos de vidas pasadas. Cuando digo programas es como una vibración que llevas ahí en tus archivos, que seguramente en un momento dado en esta vida te fue útil, te funcionó, pero que ahora mismo te vas a dar cuenta que estos patrones, estos esquemas, esta forma de concebir la vida no te funcionan. ¿Por qué? Porque estamos, como bien dice este congreso, en este gran despertar espiritual del ser humano y esto ya no hay quien lo pare. En el año 2014, 15, 16, incluso antes de esto, yo ya os hablaba de este tsunami de espiritualidad. Habéis visto verdaderamente que ha sido un tsunami de espiritualidad que ahora mismo no hay quien lo pare. Y cuando hablamos de espiritualidad, para mí la auténtica espiritualidad es que tú te pares. Que tú te pares y observes. Y mires a ver quién eres. ¿Qué haces aquí? ¿Para esto? ¿Tanto sufrimiento? ¿Tú crees que vale la pena? ¿O es que a lo mejor tienes tanta costumbre de sufrir que es lo único que sabes hacer? No, claro, porque a lo mejor ya no es que sean factores externos lo que te está pasando. A lo mejor es que tienes tanta costumbre de pasarlo mal que cuando no hay una situación de pasarlo mal, pues tú provocas inconscientemente que esa situación se dé y volvemos otra vez a ese patrón del sufrimiento. Tenemos patrones heredados por la familia. La familia es muy importante para los niños y las niñas, sobre todo en los primeros siete años de vida. Esto va a marcar mucho la personalidad, pero luego nosotros nos hacemos. A veces yo cuando consulto hablo con personas que me cuentan que han tenido una familia que no los ha querido o que no se han sentido queridos por la mamá. Y yo siempre le digo, observa un poco tu vida para que puedas entender el por qué, porque al final la gran respuesta la tienes tú dentro de ti. Si nunca te sentiste amado por ese papá o por esa mamá, observa el por qué, porque al final los has elegido tú. Entonces vamos a observar el por qué. Te lo cuento, te lo digo. No nos hemos sentido amados por ese papá o por esa mamá porque ese no sentirnos amados nos ha hecho fuertes, fuertes para afrontar la vida que te venía. Y por eso esa situación de la infancia, de que dices, mi padre pues no maltrató, no me trató bien, no me sentí querida, querido, ¿no? Pero eso te ha hecho una persona muy fuerte. Porque al final tú le elegiste para una, para una cuestión genética, incluso de karma genético familiar, y dos, para poder crear esta personalidad que con el paso del tiempo tú has ido moldeando. Y sí que pasan cosas en la vida, a veces pasan cosas en la vida que uno no le haya la explicación lógica desde la emoción del ser humano, cómo pueden pasar a veces estas cosas, cómo alguien puede abusar de un menor, cómo alguien puede maltratar a un niño. Pero al final esos son los pactos de alma y karmas que tú me traes de otra vida. Y es difícil aceptarlo a veces, ¿no? A veces uno, cuando no entiende, obviamente, cuando uno no entiende, es muy difícil comprender situaciones de la vida. Pero sí que quiero que te quedes con una cosa. Todo en esta vida es un aprendizaje. Y vas a tener tu libre albedrío, somos los únicos en la faz de este planeta que tenemos ese libre albedrío. De hecho, de muchos planetas que hay en todo este enorme universo, somos unos privilegiados porque todavía estamos en esa época, en ese momento de evolución donde podemos decidir. Tenemos ese libre albedrío de decidir lo que quiero hacer con mi vida. Y sí que tienes que tomar mucha conciencia de esos viejos patrones, ya sean adquiridos o que tú me los traigas de una vida anterior, porque son los que te están perjudicando. Un proceso sería el desaprender, obviamente. Cuando uno entra en el mundo espiritual en el mundo espiritual, querida, hay que desaprender, porque traemos patrones que ni nos identifican, que eso no eres tú. Y a veces, por sentirnos amados, porque la persona esté con nosotros, o otras veces, por necesidad o porque no tenemos otra cosa, nos acomodamos al malestar, al estar mal. Cuando uno entra en un camino espiritual, lo primero que debes hacer es desaprender. Porque estoy convencida que el 90% de las costumbres, de los hábitos, de la basura, del pensamiento, la basura mental, tendemos siempre a hacernos daño con la mente. Y cuando uno comienza este autoconocimiento, para descubrir que verdaderamente eres mucho más que todo eso, hay que desaprender muchísimas, muchísimas cosas. Veo que nos preguntan mucho, ¿verdad, Laura? Así es, Luz. Yo estoy recogiendo por aquí ya las preguntas que van llegando. Si quieres, podemos ir resolviendo algunas de ellas. Mientras tanto, voy a pasar, por ejemplo, la primera. Justo, justo, que nos llegó. Y aquí nos escribía desde Gran Canaria, P.Isabel. Nos dice, mañana es mi cumpleaños. ¿Me afectará de alguna manera? Un abrazo fuerte. Hombre, pues sí, la verdad que es que te va a afectar. Mañana es un día importante. Todos los días son importantes, ¿no? Pero mañana tenemos un eclipse solar que va a traer muchas consecuencias. No solamente a la Tierra, porque vais a ver cómo la Tierra va a tener otra vez un caos. De hecho, ya lo estamos teniendo. Con lo que ha sucedido ahora de este terremoto que hemos tenido en la ciudad de Nueva York y sobre todo un besito a Soraya, que es mi corresponsal, que ella vive en Orlando, pero se encontraba trabajando en ese momento en Nueva York y estuve hablando con ella y la verdad me dijo que estaban en la oficina y se sintió muy fuerte. O sea, imaginaros, ¿no? Tenemos Taiwán, Nueva York. Bueno, pues ya esperaros que pasen más cosas. Oye, pues es fantástico que sea tu cumpleaños porque creo que aquí se te va a abrir una puerta para que puedas hacer muchos cambios. Y no es fácil. Esto os lo digo a todas y a todos. Cuando uno está muy acostumbrado a caminar por una senda a esta vida, a que te han dicho que lo espiritual es de hippies, de colgados, de esta gente que medita... Oye, pues la forma más fácil de conectar con tu esencia es la meditación. En el momento que tú consigas parar tu mente unos minutos, es como que conectas con esa fuente de información que tienes tú dentro. Y no es fácil. No, no, obviamente. Yo nunca he dicho que esto sea fácil. Pero si yo lo he hecho, tú también lo puedes hacer. Te costará más, te costará menos. Pero al final, ¿cuál va a ser tu objetivo en esta vida? Averiguar quién eres. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué la vida te ha llevado por esos derroteros? ¿Por qué la vida te ha cerrado otras puertas y no entiendes por qué? ¿Por qué? Capaz que ibas a hacer una repetición de vida y no tocaba. Y tú venías con ese programa de vida pasada y ibas a volver a repetir. Y el universo ha dicho, uy, 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 que me repite y perdemos tiempo. Porque no tenemos mucho tiempo. Hay que evolucionar muy rápido. Así es que aprovecha que mañana es tu cumpleaños. Entonces, haz un pequeño recogimiento. Cuando uno no tiene la capacidad de meditar porque no tiene la costumbre, al final todo es repetición, repetición, repetición. ¿Cómo te pasas un videojuego? Repitiendo, repitiendo. ¿Cómo apruebas un examen? Estudiando, estudiando, repitiendo, repitiendo la misma. Estudiando todo el rato lo mismo, lo mismo, hasta que tu cerebro más o menos hace un resumen para poder después acertar. La meditación es lo mismo. Es práctica, práctica. El primer día, pues la mente verás que se va. La mente es escapista. La mente es escapista. Igual que el karma siempre está al acecho de lo que hagas bien o hagas mal, la mente es escapista. La mente, cuando tú la metes en una disciplina de ahora tengo yo el control, controlo mi cuerpo, la mente intenta ese. ¿Dónde? Pues a lo que tienes que hacer mañana. No pasa nada. Está bien. No te preocupes. Hay gente que me dice, es que yo no sé meditar. No sabes meditar porque no lo estás haciendo bien. O sea, escucha tu mente. Si tú te pones en meditación, meditación es sentarte sin parafermalias, sin grandes espectáculos. Hombre, si a ti te gusta, pues poner una musiquita, poner una velita, un incienso, y eso te va a ayudar. Fantástico, pero no siempre es necesario. Lo importante es ese momento de cerrar los ojos y no pensar en nada. Verás que no puedes. No, no vas a poder. La mente se va a disparar. Está bien. Sigue ese pensamiento. Síguelo. A ver hasta dónde te lleva. Porque tú no te vas a dar cuenta al principio. Te darás cuenta cuando haya pasado un rato, que la mente se ha disparado y se ha ido a un pensamiento. Entonces vea ese pensamiento que tienes e intenta ir hacia atrás. A ver cómo empezó. Cuando tú has practicado el poder escuchar y seguir la mente totalmente escapista, luego lo puedes controlar. Luego vas a poder controlarlo. Y cuando consigues meditar, meditar quiere decir que no piensas nada. O sea, nada. Simplemente es como hay un botón ahí que te conecta contigo mismo, con tu esencia y automáticamente tú te conectas con las dimensiones de tu alma. Donde está toda tu información, ahí están tus archivos. ¿Por qué ahora en este momento de la Tierra hay tanta gente que ha despertado? Yo llevo más de 40 años dedicándome a esto. A ayudar a personas, a leer el alma de las personas, a enseñaros cuál es vuestro plan de vida. Y mi experiencia es que hay gente que no quiere cambiar. Están tan cómodas y tan cómodos en ese sufrimiento que cuando algo les descoloca y ya no tienen el control de su propio sufrimiento y dolor, hacen una negación. Yo creo que eso es lo peor que te puede pasar. Porque la vida va a continuar y vas a tener que seguir viviendo experiencias. De verdad, llevo más de 40 años hablando con personas maravillosas, por supuesto, porque yo atraigo a una vibración muy bonita. Yo no atraigo a vibraciones que no sean afines a mí. Y la mayoría nos hemos encontrado en vidas pasadas. Tenemos vidas juntos. Hay gente que me dice te vi una vez y no sé, era como que te conocía, como que lo que decías lo sentí dentro. Bueno, has hecho una conexión con mi ser. Nos conocemos de vida pasada. No es la primera vez que tu alma y mi alma se encuentran y hay este pacto para hacer este gran despertar de tu consciencia. ¿Qué más nos pregunta Laura? Pues muchas cositas por aquí. Además, muy interesantes. Nos decía Rosemary, desde Bolivia, ¿cómo desaprender este autosabotaje? Esta pregunta se ha repetido en varias personas. Y antes lo leía, leía Rosemary y le contesté. ¿Cómo desaprendemos dándonos cuenta de en qué nos estamos equivocando? Va a haber cosas que no las vas a poder cambiar, cariño. O sea, quieras o no quieras, esa es tu vida, tu realidad y no lo vas a poder cambiar de hoy para mañana. Pero a mí me sirve con que tú tomes consciencia. Porque al final vivimos una vida o vivís una vida muy inconsciente. Os pasan cosas maravillosas y es que no las veis. Tenéis señales de los ángeles. Tenéis señales de lo que tú quieras. Señales a través de los números, a través de personas, a través de fotos, de carteles en la calle. Y estás tan sumida en tu mente que no lo ves cuando uno está en el centro, en ese centro. Todo cambia. He leído a alguien aquí que recomendaba mis talleres. Es verdad, cuando tú estás en ese centro es como que de repente esto que era tan vacío. empiezas a ver lo que hay en realidad y puede ser agradable o no. Pero por lo menos lo estás viendo. Por lo menos puedes decidir si continúo con este sentimiento, continúo con este pensamiento o me pongo las pilas y empiezo a cambiar y empiezo a pensar en mí y empiezo a decidir. Hay cosas que no vas a poder cambiar y que yo no aconsejo cuando uno empieza en el camino espiritual las ganas que te dan es de romperlo todo, de volver a empezar, de echar a correr, pero no siempre. Se puede. Tenemos pactos de alma, hay momentos en los que uno tiene simplemente que ser un espectador y mantenerte con una actitud un poquito pasiva y observar porque mediante esta pasividad y observación nos daremos cuenta de muchas, muchas cosas. Mira, cuando toca, toca. O sea, cuando toca, toca y cuando el universo te dice hasta aquí te para y te para y te para de cualquier forma te puede parar con una enfermedad, te puede parar con algo que le pase a un familiar, te puede parar quitándote el trabajo, el universo te para de muchas maneras y cuando el universo hace eso, ahí sí que te digo ey, para. Para y camina sintiendo tu cuerpo, camina sintiendo el suelo bajo tus pies, camina siendo consciente de que estás caminando. ¿No os ha pasado recorrer un camino muchas veces y de repente un día mirar y decir guau, esa gárgola estaba en ese edificio? Uy, pues yo no me había fijado en esto y has pasado cientos de veces. ¿Por qué? Porque la mente no estaba en el aquí y el ahora. Cuando tú consigues traer a tu mente a este aquí y ahora disfrutas absolutamente de todo. Y este eclipse de mañana, que mañana os haré un programa en mi canal a no sé a qué hora, bueno, buscarme y lo veréis. Os haré un programa especial para el tema del eclipse donde voy a hacer también un centramiento para que lo podáis hacer todas y todos. El día de mañana es importante porque ahora viene una época donde, como os comentaba antes, la primera, segunda dimensión, incluso la maldad que existe en esta tercera dimensión, tienen que empezar a desaparecer. Entonces va a haber como mucho caos, no solamente externo, sino que cada uno y cada uno de vosotros vais a tener vuestro propio purgatorio durante unos cuantos, cuantos meses. se van a sanar muchas cosas pendientes y os vais a dar cuenta de que sí, hago lo que puedo, ¿verdad? Pero no, no siento que me esté beneficiando a mí, sino que estoy siendo lo que los demás quieren que sea y estoy sintiendo lo que la sociedad me dice que tengo que sentir. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que sentir miedo? miedo a la política, miedo al dinero, miedo a quedarme sin trabajo, miedo a la inflación que tienen ahora mismo absolutamente todos los gobiernos. Si yo vivo en el miedo, mi vibración va a ser muy bajita, por lo que voy a atraer cosas que quizá ahora mismo con lo que ya sabes no deberías de atraer. esto es un trabajo que tenéis que hacer cada uno y cada una al averiguar quién eres. Porque yo no me creo que tú seas solo eso. No. 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 No me lo creo. Tú eres más. ¿Que te has equivocado? Sí. Seguramente. Claro. No llevamos un libro de instrucciones. Esto no es Ikea y aún así Ikea y a veces lo montamos mal. no tenemos un librito de instrucciones. Pero siempre podemos rectificar. Y si no podemos rectificar porque la situación que vives no te lo permite, puedes tomar conciencia de ello y decir ok, vale, esto es lo que me toca vivir. Vale, pues venga. Si es esto lo que me toca vivir, lo voy a vivir con aceptación, sin resignación, lo acepto pero no me resigno a que esto sea para siempre y me voy a poner en marcha para vivirlo lo más rápidamente posible porque esto no es lo que yo quiero. Y esa es la espiritualidad. Cuando verdaderamente tú te quieres, cuando verdaderamente tú conectas contigo mismo, contigo misma, cuando vemos el vaso ¿cómo se diría? Medio lleno, ¿no? No medio vacío. Cuando vemos la autenticidad de las cosas porque nos han dicho demasiadas veces cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos y ahora en estos últimos 80, 70, 80 años hasta nos han impuesto qué debemos pensar y qué debemos comprar. yo creo que la situación de salud que hemos vivido desde el año 2020 nos ha demostrado que no necesitamos tanto, que lo más importante es la salud y la vida y nos hemos dado cuenta de quién queríamos que estuviera cerca y quién nos ha decepcionado. Nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas, os habéis dado cuenta de muchas cosas y ha habido como ese click interior que a veces uno dice pues no es que no sé lo que me pasa pero me pasa algo. Bueno, es hermoso en el momento que tú te das cuenta de que hay una disconformidad con la forma en la que gestionas tu vida y en la forma en la que te sientes. Claro, es que nos han gestionado las emociones de una forma externa durante muchísimo tiempo y hemos heredado genéticamente del bisabuelo, abuelo, papá, estamos heredando también, perdón, estamos facilitando esa herencia también a nuestros propios hijos entonces ahí es donde yo creo que ahora llega ese momento de romper con esa con esa cadena de malestar. Yo siempre digo ten cuidado, ¿no? Ten cuidado y observa tu vida y no te conviertas en esa persona que tanta lástima te ha dado porque has visto que lo has tropeado todo y que lo ha hecho mal. No te conviertas en esa madre que me dices que no, que solo trabajaba y que nunca estaba, que era ausente. No te conviertas en ese padre autoritario porque al final eso está en tus genes y inconscientemente eso sale. ¿Cuántas personas no conozco yo que tienen una relación nefasta con uno de los progenitores? Vamos a imaginar que es el papá y luego observas a esa persona y dices Dios mío ¿cómo te pareces a tu padre? Al final es como que no vas a cometer los mismos errores porque estamos en otra época pero sí que hay patrones conductuales que wow que tienes que tener cuidado porque eso te va a perjudicar porque a veces es no conocéis a nadie de esas personas que uno dice no, pero no es mala persona lo que pasa que para estar con con esta persona hay que quererle no es justo no es justo tampoco que no le digamos a alguien los errores que comete no siempre vas a poder pero en la medida de lo que puedas mi consejo es que lo intentes no le pasas este este vídeo de Mindalia le pasas el enlace por whatsapp y cuando sea su momento si toca se lo va a mirar yo hablo siempre mucho de los presentes perfectos de cuando una persona tiene que recibir una lección un mensaje un aprendizaje en un momento una experiencia en un momento preciso te llega justo cuando te tiene que llegar y no es casualidad es causalidad al respecto de eso total total bueno bella nos comentabas antes de que vas a hacer un directito por el tema del eclipse hablábamos también de las masterclass que la recomendaban ahí en el chat pero me encantaría que nos dejaran las redes sociales tuyas para saber donde acudimos para todos estos eventos pues es muy fácil en mi canal de youtube luz arnau coach acabado en ch espiritual luz arnau coach espiritual en youtube lee la pregunta de eli ferreira que me parece muy interesante laura la tienes ahí la tengo aquí la voy a lanzar aquí a pantalla nos dice que padece de dispersión que le cuesta concentrarse y que a veces siente miedo sin motivo pereza sueña mucho y bueno etcétera nos dice colores favoritos son el negro el violeta y los morados y su número favorito el 9 qué significa eso y cómo trabajar en ello el padecer dispersión a la hora de centrarte cariño es normal cuando no tenemos una práctica de meditación la mente como te he comentado antes es muy escapista la mente quiere tener el control es práctica que te pongas cinco minutitos como vamos a concéntrate en tu respiración siente la respiración incluso puedes colocar la mano aquí en el pecho te colocas la mano en el pecho te colocas la mano en el pecho y siente tu corazón cuenta números cada latido vas contando uno dos tres bueno depende del ritmo cardíaco que tengas en ese momento pero vas contando esta es una forma de comenzar a poder meditar verás que así todo la mente se te va a disparar está bien está muy bien en el momento que te das cuenta que la mente se ha disparado en ese momento es cuando vuelves a tu centro y de repente se vuelve a disparar entonces observas a ver por qué se ha ido que ha detonado ese pensamiento y así a base de repetición y repetición querida vas a conseguirlo los colores que te gustan fíjate que son colores que están muy relacionados con la vibración del número 9 con la vibración del número 9 del sendero natal de vida el número 9 es un número espiritual de por sí es un número muy creativo personas con número 9 que vienen a este mundo a cumplir misiones muy determinadas como en el ámbito de la investigación del desarrollo de la ingeniería de la música de la política de la espiritualidad en las personas que tengáis el número 9 de sendero natal de vida venís con funciones muy concretas y todos son muy espirituales y los colores púrpura morados que te gustan tienen que ver con esa vibración del número 9 intenta llevar siempre algo de color morado de color incluso verde a ti te irían muy bien los verdes por el tema de salud porque también estás así como muy decaída como muy deprimida que quizá no te das cuenta porque estás acostumbrada hay gente que está con un terrible decaimiento hasta de dolor de cuerpo pero es por una tristeza que habéis ido tapando y tapando y tapando y tapando y llega un momento que esa esa montaña de tapado esta situación que no quiero ver en mi vida es tan grande que a veces la mochila pesa pesa mucho así es que céntrate práctica mi mente se va respiro y vuelvo y cuento uno dos tres en busca siempre un al principio tener ocupada la mente en otra cosa para que no se dispare y aún así se te va a disparar práctica pues ahí dejamos estos pequeños tips para nuestra amiga y ojalá que le pueda servir en este en este asunto yo me identificaba también mucho con el tema de los colores también soy mucho tú lo sabes soy mucho de negros de morados de azules siempre como muy los tonos fríos así que me identificaba mucho en ese sentido vamos a por una siguiente preguntita nos escribe Kalin en Perú y nos dice ¿cómo romper con repetidas situaciones perdón de infidelidad creo en el amor tengo muchas ganas de enamorarme y ser próspera en todos los aspectos de mi vida gracias situaciones de infidelidad espérate que yo tengo aquí un chat que creo que es es un chat privado vale es tuyo que no me he dejado a verla cuidado porque ahí vienen muchas historias de vida pasada eh cariño cuidado porque esos miedos a veces infundados que ya no es que sea una intuición porque cuando es una intuición eso eso se sabe y además las mujeres tenemos como una vibración mucho más alta que el sexo masculino no somos ni mejores ni peores pero tenemos como toda esta parte así de brujita de intuitiva porque la hemos trabajado más durante generaciones la hemos trabajado muchísimo más a nivel genético familiar y a mí me viene que tiene que ver mucho con tu última reencarnación o con tus tres o cuatro últimas reencarnaciones donde ahí puede haber pasado dos cosas basándome en mi experiencia yo todo lo que os cuento es basándome en mi experiencia que después de tantos años de hablar con con personas cada día aprendo algo cada día veo una emoción o incluso veo cosas que hacían emociones siento emociones que hacía mucho tiempo que no sentía y la persona me la recuerda yo cada día experimento y aprendo algo nuevo gracias a todas las personas que se consultan conmigo pero pueden haber pasado dos cosas contigo una que en la vida anterior tuviste una situación en la cual fuiste infiel o abandonaste a alguien que tuviera que ver con una situación de pareja emocional o puede ser que te sucediera a ti a mi sabes lo que me viene más bien que tu fuiste la persona que fue infiel yo creo que fuiste tu la persona que fue infiel por eso en esta vida atraes perfiles que te llevan a esa situación de duda de inseguridad que crean como una inseguridad yo creo que por ahí van a venir los tiros contigo pero es una canalización tendría que hablar contigo para corroborártelo al 100% cariño bueno pues ahí enviamos toda la energía positiva para que eso se pueda producir se pueda desbloquear esa situación de vida pasada si es que así finalmente no pues se da en este caso y bueno yo quiero recordaros que las redes sociales de Luz Arnau están aquí linkeadas abajito por si la queréis contactar o queréis acceder de alguna forma a todo lo que ella comparte y a todos los servicios que presta que son muchísimos hacia el mundo de la espiritualidad y de la luz vamos a ir a por la última pregunta Luz porque estamos ya casi casi al final del directo es un tema que nos da para muchísimo yo creo que podemos invitar a si quieren una parte 2 de este tema que nos lo dejen en comentarios también para conocerlo porque claro cada persona se hace esa pregunta a sí mismo y la interpreta de una forma diferente ¿quién eres tú? ¿qué haces aquí? entonces ahí vamos a por esta pregunta que nos escribe Denia Kore nos escribe desde México y nos dice ¿cómo podemos identificar qué herramientas espirituales podemos utilizar para aprender a autodescubrirnos y cómo diferenciarnos conscientemente cuáles nos llevan por buen camino? pues muy buena pregunta mi gente de México bueno los quiero a todos Colombia Estados Unidos España Argentina tenemos gente aquí en el chat de todas partes del mundo pero sabéis que yo tengo con México una unión de alma y muy 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 profunda mi niña una pregunta muy interesante todo aquello que coarte tu libertad apártate echa a correr además te lo digo de verdad porque esas situaciones en las que uno acaba siendo manipulado por otras personas que esto se da tendrás que encontrar cuál es ese camino al principio uno da muchos tumbos pero si estás centrada lo ideal es que supieras cuál es tu plan de alma y cuáles son tus cualidades tus dones y virtudes esto sería lo primordial si es que quieres hacer este despertar de la conciencia que yo te pueda leer el alma ver cuáles son tus últimas vidas ver cuál es tu plan de vida importantísimo que es lo que has venido a hacer y si lo estás haciendo bien y si no pues oye reconduces reconduces la situación y ver cuáles son tus dones y virtudes porque por ejemplo yo le puedo aconsejar a alguien que haga cosas de ángeles algún taller de ángeles alguna cosita siempre que esto no acuarte tu libertad que no te veas obligada a tener que ir cada semana que si hacen una reunión y no vas pues ya te critican porque no has ido ojo eso no es espiritualidad cuidado con eso y eso se está dando mucho ahora en México sobre todo en Ciudad de México se han abierto muchos centros personas que yo conozco porque han sido discípulos míos que están han abierto centros están haciendo terapias hay algunos que lo están haciendo fenomenal porque están ayudando mucho pero otros que bueno yo creo que sabe más el diablo por viejo que por diablo entonces uno después de un despertar de la conciencia y estar trabajando la espiritualidad hace un par de años todavía no estás preparado para poder guiar a otras personas porque el universo al final lo que hace es pararte saber cuál es tu plan y ver cuáles son tus dones y virtudes yo tengo en mi página web luzarmau.com un taller muy baratito que lo puedes hacer en tu casa tranquilamente es un taller para descubrir cuál es el camino y cuáles son los dones y virtudes que traemos si te apetece sería una buena forma de comenzar este camino porque claro uno dice sí, sí luz vale sí claro muy espiritual pero yo me pongo a meditar y me duermo bueno está bien medita otra hora no te pongas música no te pongas ninguna vela ningún incienso medita en otro lugar de la casa a lo mejor en la parte donde estás meditando hay energías telúricas que son densas o hay algún canal que pasa por ahí que sean de aguas subterráneas o desagües fecales y por eso es como que como que pierdes energía ves experimentando ves probando pero os aconsejo para los que no sepáis muy bien cuáles son vuestros dones y virtudes que hagáis este este taller yo creo que por lo menos ahí tendréis un poco una visión de en qué me gusta hay muchas terapias tenemos desde la meditación pasiva meditación activa que es la que a mí más me gusta tenemos cosas con ángeles tenemos numerología astrología tenemos tarot tenemos tantas cosas hay que ver cuál es tu don a lo mejor a lo mejor lo que para una persona por ejemplo el reiki pues le va muy bien a lo mejor a ti no es difícil pero se da el caso de que a lo mejor tú no no acabes de sentir esa energía es como cuando alguien dice ah he visto muchas cosas he hecho he hecho una meditación y me he ido aquí y me he ido allí y la que está al lado pues no se ha enterado absolutamente de nada a duras penas ha conseguido mantenerse ahí con esa mente escapista cada uno tiene su proceso y nadie es mejor ni peor porque seguro la que está ahí luchando con su mente escapista cuando despierte será impresionante y no despertará solamente al sufrimiento al principio lo que se puede percibir es el dolor de los demás la angustia el malestar eso es normal eso de verdad que es un proceso que hay que pasarlo para poder ver la luz primero uno tiene que reconocer la oscuridad gran enseñanza luz muchísimas gracias por compartirnos todo esto que nos has dejado en el día de hoy ahí te están mandando amor en el chat no sé si puedes verlo te están diciendo que eres maravillosa y que te siguen desde hace muchísimo tiempo nos preguntaban también cómo encuentran el taller me imagino que desde tu web Luz si luzarnau como es luzarnau.com todo junto luzarnau.com y si no pues escribirme chatear conmigo y yo os guío pero bueno luzarnau.com hay un apartado que son talleres y ahí está el de la espiritualidad el que te va a hacemos a unas técnicas que no os lo quiero desvelar hay que hacerlo donde ahí tú vas a ver tus vidas pasadas o una parte de tus vidas pasadas para que puedas saber hacia dónde dirigirte a lo mejor la numerología la astrología también es dejarse fluir un poquito pero bueno este taller nos va a ayudar luzarnau.com y si no en mi canal de youtube luzarnau.coach espiritual con ch y mañana voy a hacer una cosita que os voy a hacer un regalo a todas y a todos para que tengamos en el día de mañana de este eclipse tengamos ese centramiento yo he llegado hoy de Estados Unidos y la verdad he llegado como te he comentado hace unas horas después de casi 14 horas porque vengo del estado de Washington o sea imaginaos el mapa a la izquierda arriba del todo más cerca de Canadá que otra cosa y no me he quedado una por compromisos que tenía y dos porque quería hacer mañana este directo con todo el mundo desde mi espacio habiendo trabajado yo ya toda esta zona para poder expandir hice un directo espérate que yo he perdido hoy un día antes de ayer creo que fue hoy es domingo pues el viernes hice un directo tampoco nos expliqué el por qué no me quedaba no me iba para Nueva York o no me iba para Dallas que se vería muy bien prefiero verlo por internet y sin embargo estar haciendo un directo para ayudar a todo el mundo oye que si os ha gustado este esta charla que hemos tenido por favor regalarnos un like aquí a Mindalia sabéis que Mindalia vive de vuestras donaciones de vuestros likes de todas las personas que les ayudamos para que puedan tener estas entrevistas lo hacemos con muchísimo gusto el ayudar a Mindalia para que pueda expandir esta espiritualidad y hacer ese trabajo tan bonito que están haciendo a pesar de todo porque sabéis que los han censurado los han cerrado se han vuelto a abrir han querido cerrar muchas bocas y estamos de todo de todo soy testigo de ello y estamos en un proceso en el que continuamos con muchísima muchísima censura aún vamos con cuidadito de lo que decimos y uno piensa ah pero si yo soy un canal pequeño si yo no 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 también también los algoritmos de Youtube te cogen y pa y te y te van quitando vídeos así que muchas veces dices Luces que has dicho muchas cosas no has dicho nada bueno yo creo que se me entiende porque lo que no voy a permitir es que se cierre este canal otra vez no 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 ahora vamos con mucho más cuidado ¿verdad Laura? no 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 suceda nunca más por eso gracias trabajamos la espiritualidad trabajamos el amor trabajamos el corazón si os ha gustado porfi hay un like porfa porfa y no os olvidéis de que os queremos un montón y de que todo esto lo hacemos por vosotras y vosotros a ver si te salen los corazoncitos Laura a mí creo que no aquí ves aquí no desde donde yo estoy manejando aquí no pero bueno igual yo lo dejo igual lo hacemos las dos para que quede precioso y bueno con este besito de Luz Arnau cerramos este congreso esta cumbre espiritual gracias a todos besos para ti Luz descansa que lo tienes más que merecido y te esperamos de vuelta aquí muy muy prontito en Mindalia Televisión gracias a todos gracias a todos gracias a todos